Es parte de la familia más rica de Ecuador, que son los Novoa. Tu padre, Álvaro Novoa, fue cinco veces candidato a la presidencia de la República y no lo logró. Y enfrentó, incluso, a Rafael Correa, la última vez que lo intentó y fue derrotado por Rafael Correa. Pero él, siendo una persona que pertenece a la élite de Ecuador, que es bastante conservadora, hizo un discurso y una propuesta del gobierno que se trató de ir un poquito más al centro, porque están conscientes que el momento que está viviendo Ecuador es un momento de, más bien, más que un gobierno programático, de estos anuncios que hizo anoche, es un gobierno que todos dicen va a ser de transición, corto. Y, por lo tanto, la expertise es esencial para poder manejar un acuerdo mínimo que le permita a Ecuador tener una base política de reformas que eviten la fragmentación del sistema político que hace imposible gobernar. Este presidente va a asumir, por sus 35 años, con muy poca experiencia, si era parlamentario, fue de los que salieron en medio de esta muerte cruzada, ni siquiera completó su periodo, se va a enfrentar a que tiene que manejar una situación extremadamente compleja. Porque se va a encontrar, primero, con la parlamentación política, sus tres partidos que lo apoyan le dan 11 votos en la Asamblea Legislativa, que tiene 137 parlamentarios, y que son una enorme cantidad, recuerden que hubo 8 candidatos presidenciales, hay más de 750.000 votos nulos, más del 7%. Eso significa, primero, que tiene una dispersión política. No es fácil amarrar un acuerdo. Para su tranquilidad, el partido opositor de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, su candidata, Luisa González, lo primero que hizo fue reconocer el triunfo de Novoa, tal como había dicho antes que lo haría, que se reconocería que triunfara por un voto más, que estaban dispuestos a concurrir a un gran acuerdo, pero eso es lo que se dice en lo general. Porque es probable, por ejemplo, que Rafael Correa trate de presionar como una condición para un acuerdo que él tenga el perdonazo presidencial frente a las acusaciones que enfrenta la justicia ecuatoriana. Por otro lado, tienen que convencer uno por uno a los parlamentarios para ir armando una cierta mayoría. Lo que se ve es difícil porque hay muchos intereses distintos, son partidos muy identitarios. Entonces, que concurran a tres, cuatro acuerdos básicos es difícil. Pero todos dicen, gobierno corto, gobierno de transición, tiene que construir acuerdos o le va a pasar lo mismo que a Guillermo Lazo, que propuso las mismas cosas que está diciendo Novoa ahora, pero que fue a la hora de lo que hubo, muy empujado por los anticorreístas que se opusieron a un acuerdo base y eso terminó como ya sabemos.